¿Qué tal amigos? Yo soy Edgardo y esto es Fluces Cámara Aprendo. Un proceso muy crucial que a veces no tenemos en cuenta a la hora de hacer un video es el de hacer copias de seguridad. Hay muchísimas formas de hacer esto, algunas muy costosas pero a la vez muy seguras, pero quiero mostrarles un par de métodos muy sencillos y económicos para que cualquiera lo aplique en su casa u oficina. Así que, ¡vamos con las copias de seguridad! Primeramente quiero mostrarles un típico flujo de trabajo que un editor suele seguir a la hora de gestionar sus archivos de video. El material llega en tarjetas SD o Compact Flash. Luego es copiado a nuestra isla de edición, ya sea una computadora de escritorio o una laptop y terminada la edición y la aprobación del cliente, es almacenado en un disco duro externo para siempre. Existen dos momentos cruciales en los que tenemos que tener una copia de seguridad. El primero es cuando hemos copiado ya el material de nuestra tarjeta SD o Compact Flash a nuestro disco duro de trabajo. A veces trabajamos con discos duros internos que están conectados dentro de nuestra computadora y en otras oportunidades trabajamos con discos duros externos. Pasan los días, la edición todavía no está terminada, pero necesitamos hacer uso de las tarjetas SD. Así que la formateamos y en ese momento el material de la primera grabación queda únicamente en ese disco duro de trabajo. Este es un momento crucial en donde una copia de seguridad es absolutamente necesaria, ya que de fallar ese único disco duro de trabajo probablemente perderíamos demasiado. Hacer una copia manual de nuestros archivos de video de un disco duro a otro, por ejemplo, puede ser una solución, pero ¿qué pasa si nos olvidamos de hacerlo? Hay un segundo momento en donde una copia de seguridad también es muy importante y que es cuando ya hemos entregado la versión final del video. Ya no se realizarán más cambios en el video y es momento de almacenar todos los archivos que formaron parte de ese proyecto fuera de la computadora. Para ese momento hacer una copia manual de nuestro disco duro con el que trabajamos hacia un disco duro externo, por ejemplo, puede ser una solución. Más adelante les quiero dejar un par de recomendaciones sobre esto, pero ahora quiero volver al primer caso que me parece más importante. Imaginemos los archivos de video de un matrimonio o de un video corporativo que significó realizar varios viajes y todos estos archivos están ubicados solamente en un disco duro con el que estás editando. Esta es una situación muy insegura porque la falla de ese disco duro te puede significar una pérdida de tiempo al tratar de recuperar los archivos, una pérdida de dinero al pagar por este servicio quizás, y si no se logra recuperar el material, una pérdida de clientes y lo que es peor, una pérdida de reputación. Bueno, entonces aquí un par de cosas que se pueden hacer con poca inversión. La primera es comprar un disco duro externo de 2TB, por ejemplo, con conexión USB 3 que va a permanecer constantemente conectado a tu computadora o laptop. El trabajo de este disco duro va a ser realizar una copia espejo de tu disco de trabajo. Es decir, todo lo que ocurra en tu disco duro de trabajo, por así decirlo, se clonará en este disco duro externo. Lo mejor es que este proceso se automatice, es decir, que un software se encargue de revisar constantemente tu disco duro de trabajo y realice esta copia de seguridad. Hice una rápida revisión de software que hay disponibles porque hay varios y encontré que una buena opción es la versión gratuita de GoodSync. Voy a dejar un link en la descripción, pero básicamente lo que hace este software es hacer una copia idéntica de los discos o carpetas específicas que le indiques hacia otra unidad de disco que tú le señales. Tan pronto como ingrese un archivo de video a tu disco de trabajo, GoodSync se encarga de hacer una copia de este archivo en el disco duro externo de nuestro ejemplo. Si GoodSync identifica la actualización de algún archivo, como puede ser de Photoshop o de Premiere, también hará la actualización en tu disco de respaldo. Y todo eso ocurrirá sin que lo notes. Existe una segunda opción para este proceso crucial y que es el siguiente. Al momento de armar tu siguiente PC, en vez de comprar un disco duro de trabajo, compras dos. Vamos a imaginar que tienes dos discos duros de un Tera. Lo que le vas a indicar a tu sistema operativo Windows va a ser que convierta uno de los dos discos en una copia espejo del otro. Es decir, el segundo disco duro ya no va a aparecer en tu explorador de Windows y automáticamente cada vez que tú ingreses archivos en un disco, será una copia de seguridad en el segundo. Obviamente, si se trata de dos discos duros de un Tera, solamente vas a tener la posibilidad de almacenar un Tera, ya que el otro va a servir solamente como copia de seguridad. La ventaja de esta segunda opción es que no necesitas un software adicional. Con el propio sistema operativo Windows puedes indicar hacer esta copia de seguridad de espejo. Lo esperable en estos casos es que si se presenta una falla, esta se dé solamente en un disco duro y tengas el otro disco para recuperar tu información. Hablemos ahora del segundo momento en el que les indiqué que era súper importante tener una copia de seguridad y que era cuando el proyecto estaba ya terminado, entregado, donde ya no se iban a hacer más cambios al video. En caso de que optes por copiar los archivos de tu disco de trabajo hacia un disco duro externo para almacenarlo, lo ideal es que este disco duro externo funcione únicamente para eso. Es decir, lo acercas a tu máquina para llevarte los archivos y eventualmente regreses a ellos cuando algún cliente te lo pida. Es decir, va a ser un disco duro que se va a usar poco y la idea es justamente esa, mantener este disco duro con poco uso para que te dure bastante y por ende tus archivos estén siempre ahí disponibles. Trata de rotularlos y mantener los archivos en un lugar donde no se golpeen y donde estén bien cuidados. Existen muchas otras opciones como por ejemplo tener una copia de espejo pero en la nube. Amazon da ese tipo de servicios que es más costoso, que requiere de una conexión a internet bastante rápida, pero que te puede salvar en situaciones extremas como un robo o un incendio. Y vale la pena dar una mirada a sus tarifas dependiendo del tipo de proyecto con el que trabajes. Bueno amigos, espero que estos primeros pasos en el mundo del backup les haya sido de ayuda. Si conocen algún sistema más efectivo, escríbame en los comentarios para que todos podamos conocerlo. Si la información de este video te fue útil, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal Luces Cámara Aprendo. Muchas gracias por verme. ¡Gracias por ver el video!